6 y 56 de la mañana y a esta hora muy buenas noticias y son buenas noticias porque tenemos un invitado muy especial de esos invitados que quisiéramos tener todos los días en este espacio informativo se trata del doctor víctor raúl castillo presidente de la fundación cardiovascular quien doctor usted tiene un club de fans muy amplio todos los días nos escriben cuando va a volver el doctor cuando va a volver el doctor pues aquí está para resolver esas dudas de los televidentes en nuestra sección médico en casa doctor buenos días bueno muy buenos días a todos y muy contento de regresar al estudio del canal tro de noticias yo creo que es una muy buena oportunidad para volverme a comunicar con toda nuestra audiencia y aquí estamos y muy bien equipado para evitar la propagación del co y 19 que lamentablemente se ha disparado durante estos días en el departamento de santander si desafortunadamente con la apertura de la economía lo estamos esperando se nos disparó el co y hace ocho días estábamos en 40 casos menos hace seis días hoy estamos ya en más de 130 casos así que esto es un problema de responsabilidad individual por eso hoy vengo con él en la indumentaria que todos tenemos que tener debemos usar careta permanente tapabocas permanente y el gel o el alcohol en forma permanente si tenemos esto y guardamos el distanciamiento nos vamos a proteger del co y vamos a proteger a nuestra comunidad a nuestra familia doctor no a causa de llegar ya tenemos una llamada de una televidente quien tiene una duda a esta hora para el doctor se trata de la señora marta en el municipio de piedecuesta marta buenos días cuál es su pregunta para el doctor buenos días doctor pues muy preocupada por la situación que se viene presentando en santander sobre el aumento del co y qué recomendación nos da para este momento para seguir los protocolos cómo sabemos en el momento que debemos acudir ya al médico alguna temperatura en especial doña marta buenos días vea lo que hemos venido conversando desde el principio la única forma hoy que hay válida para luchar contra el co y 19 para contra la enfermedad son medidas de distanciamiento estar distante a menos de dos metros a la redonda de alguna persona que está en el error y usar los elementos de protección personal que básicamente son la careta una careta de acetato o una careta de pet de plástico que le cubra la cara un tapabocas gel para estar permanentemente lavándose las manos con jabón y aplicándose gel siquiera cada hora para poder tener limpiar muy bien las superficies en la casa en las oficinas de trabajo cuando van en el bus se cogen de las barras de acero una vez suelten las barras de acero se bajen échense gel es la única forma de poderse proteger y la careta impide que cuando otra persona está cerca uno y conversa los virus se van a quedar en la careta posteriormente el agua simplemente con agua y jabón o le puede aplicar un poquito de alcohol y ya el tema solucionado esa es una mejor forma cuando regresemos a la casa por la noche tener cuidado dejar dejar los carros los zapatos afuera echarle un poquito de solución de cloro o alcohol irnos y bañarnos coger la ropa y echarla en detergente y con eso vamos a tener totalmente cuidar la casa cuidando a nuestros congénitos nuestras familias y son mayores todavía con más razón debemos responsables de la responsabilidad de todos los ciudadanos vamos a contener la pandemia sino se va a crecer exponencialmente y vamos a tener más de 10 mil muertos en la ciudad claro que sí doctor con este abre boca los dejamos aquí en oriente noticias sin embargo el doctor va a estar ya en minutos en el café de la mañana feliz día